¡Abajo la corregiría federal! ¡Abajo la corregiría federal! ¡Abajo la corregiría federal! ¡Abajo la corregiría federal! Porque sin lucha, aquí estamos los panameños humildes, pobres, que ella está persiguiendo durante todos estos días. Aquí públicamente le retamos que si tiene alguna acusación o proceso, aquí estamos para que frente a la gente ordene las detenciones que ella dice que tiene que ordenar. Bueno, el día de hoy nosotros, dándole seguimiento a la lucha de resistencia que están llevando más de 500 familias del Corregimiento de Pedregal y Mañanita, como consecuencia de los desalojos ilegales cometidos por la Corregoría de Pedregal en primera instancia, hoy venimos a piquetear la Corregoría de Pedregal y a repartir volantes en una denuncia pública contra esta señora por extralimitación de funciones, los abusos que ha cometido y que sigue cometiendo contra estas comunidades que siguen resistiendo a orillas del río Tapia. Ya se ha dado la tarea de seguir en el acoso y hacer arrestos ilegales contra los compañeros, mujeres y hombres de estas comunidades. Entonces nosotros venimos a, uno, a denunciarla públicamente por los abusos que ella cometió y a exigirle que cese los atropellos y los abusos en contra de estas personas. ¿Se hablaba de una persona que ha fallecido hace poco? Nosotros tuvimos la baja de una compañera producto de los desalojos ilegales que ella cometió, por lo tanto la hacemos responsable de esta muerte y de las posibles muertes que producto de los acosos y el constante amedrentamiento que sufren esta familia de mano de esta señora que ha ordenado este tipo de acción. A consecuencia de eso muere una compañera, por lo tanto culposamente ella es la responsable de esa vida. ¿En base del río por utilizar el río? Obviamente eso es uno de los tantos acosos. Hoy, por ejemplo, tiene que sustentar la apelación un compañero que fue detenido la semana pasada arbitrariamente sin ninguna justificación y sancionado por esta señora como parte de su acoso y de su desprecio hacia la vida y hacia la honra de estas familias. Pero nosotros seguimos en pie de lucha y vamos a seguir denunciándola públicamente y en los tribunales como corresponde para que ella responda ante la justicia como debe que sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!